¡Vamos! ¡Oh! ¡Hola, gordito! ¡Bienvenidos al... ¿Qué hay en mi bolsa de plástico? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, el bolsa de plástico tiene como un... ¿sabes? Un espacio ilusorio... ¿Sabes si hemos salido ahí? ¡Pues nada más! ¡Oh! Que conste que el cable es del otro Este es el ratón inalámbico, el que uso para shooters porque... Hace de cierto principio y apunta bien, el otro tiene el líder hecho un poco topeado ¡Mmm! ¡He pescado algo! ¡Uh! ¡Un ratón! ¡Eeeeh! ¡Está dura! ¡Me va a usar crudos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estoy equivocando! Es que es enorme, es bueno, ¿eh? O lo enseñaría, pero es que la cámara no captaría la... La novenida porque hay muchas cuidadas aquí dentro Estoy buscando... ¡Oh! ¿El de oro inalámbrico? ¿Eh? Mmm... 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 Tengo hambre... ¡La cámara no ha pillado el estómago! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! A ver... A ver, a ver, a ver... Esto por aquí... El cuchillo... El tenedor... Un cachopan... Pues aquí, chicos, la... Para lo que me da el partner, ¿sabes? A ver Rico Dino de un restaurante 5 estrellas A ver Por aquí Chale Está enganchado Chale Oh, no entiendo Chale 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 y está ahora antes para su vida para poner caparazones para todos para bolsa y para don king kong se llevó el segundo y yo sí voy a por ti no hay hermano hay hermano hay hermano tío bueno no tiene no puede ser corre loco marito ruiz y el último no puede ser corre vamos tengo que ahorrar esto este objeto tengo que ahorrarlo malditos o si amuráis todavía no todavía no vamos el misil vamos bueno tercero por el segundo no llegó segundos y esos segundos y segundos y segundo tengo caja tengo caja tengo más tiros para atrás le da solamente a donkey kong y viene también a esta vez con caparazón azul el primero está jodido y retiro el corazón rojo voy a ganar no don kikon fuera voy primero todo yo no no vale todo al no puede ser se atascó con el amor y ni quita de hecho maldito coche ostri pero seguro me va a matar bueno ya no vale donde cervero pero que haces ahí pero no hola pero se me ha escapado pero un mordido me cago en ti es un botiquín de puestantánea encontrado en mi móvil como twitter favorito favorito soy fabricado en twitter qué cosas en un grupo de sly andere army que eso tiene 24 mensajes no están petando generalmente una hora pues tiene 300 mensajes o 200 ya no tienen 34 muy mal me enfado me enfado me enfado obvio quiero que me pete en el móvil si no tiene nada vamos curoco me ha quedado no va a tirar la canasta no no te dejo tirar la canasta no 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 tapón 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 la cogí esto va a canasta más ya voy solo solo me cago en ti la caca no 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 me cago en todo Sí, chicos, eso es, sí, 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 seguidme, estoy centrado ahora de un equipo de guardar mano ahí, ¿qué estáis haciendo? Tirad, tirad, no, aquí, no, oh, no se nota que soy del Barça, ¿verdad? No, verdad, no, no se nota, para nada, ¿verdad? Para nada, no, 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 no. Minus, wow. Pajadito. ¿Qué me metan ahí? ¡Seguí con el partido! ¿Qué más tengo por aquí? Es que no sé qué sacar tengo tantos cosas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gochilla! ¡Gochila, deja de... ¡No! Me está haciendo bullying a King Kong. ¡Deja de que... ¡Gowen! ¡Suéltalo! quiero que te castiguen porque te castigo con sila te quedas sin comida durante una semana ya sé que puedes aguantar más te aviso te aviso hay que poner un poco de autoridad sabes es mi bolsa que dejéis de pelear me cago en bueno lo bueno es que se han dejado de pelear voy a vale estamos de vuelta porque no sabes por qué no por qué no pues sabes que pelota de tenis a una pelota de tenis esto ya me parece un diyabu pelota de tenis no con dos pelotas mala idea si tengo ropa diferente pero no he ido a casa japonesa antes he vuelto tengo un artificial si no te han de los postres es que si la pago miras como se ve oscuras no bombillita que te quiero oh me he ciego un segundo me lo verá vale sigamos con lo que estábamos que más tenemos por aquí temía que llegara esta parte lo he estado evitando todo este tiempo pero no puedo huir un hater otro hater otro hater hater otro dos hater malditos haters socorro ayúdanme bueno no es un entero natural si lo sé lo otro vale vale pues no subo vídeos más a menudo la cámara está muy alta la de bajar un poco podía cortar colocarle un explícito todo pero me da pereza pero que me da pereza quitarme las lentillas me da pereza porque me voy a poner la ropa de calle la pereza se ha pegado capital sirva capital pero que te empiezas de los restos así que a lo que íbamos esto no ya puedes sacarlo no se me ha escapado no 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 por favor cuidado un poco chicos escalar no 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 pues nada pues nos envió a todos mis amigos un saludo de aquí pero vamos a ver que no no que anthroposen no no Bueno, nos iremos bien, amigos. En las pumangas, sobre todo, ¿eh? Este sábado. Te cogo al reír. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y bueno, estamos ya... Hemos llegado al final de este... ¿Qué hay en mi bolsa de plástico? Esto ya es lo último, yo creo. Bueno, si puede ser alguna cosa más... Creo que no, esto es lo último. He dejado lo más importante para el final. Este día es lo más importante del vídeo, ¿eh? ¡Ey! Eso son unos cuantos, o sea, no voy a poder sacarlo tan fácilmente. Si voy a sacar a todos vosotros queridos suscriptores, uno a uno. Aquí, barba, es la mano. Empezad a tomar algo en el bar que tengo... No, no puedo hacer, pero barba, no está en la plaza del pueblo. No sé. Ojalá os pueda sacar uno a uno aquí. Lo van a encontrar en mi canal, los suscriptores, pero... Lo que voy a hacer es sacar vuestros ojos, por así decirlo. O sea, no, muy gore, ¿verdad? Sacar los ojos ahí. No. Os voy a mostrar un poco de meditación, ¿vale? Os sacaré, por así decirlo, la bolsa y os mostraré un poco de meditación. Bueno, vamos. Vengan aquí, chicos. Bueno, ¡ahora! Estoy con la... Con la videocámara, ¿vale? No es muy buena, ya nada, ¿vale? Pero bueno. Sí, me va a lo que quiero. Vamos a hacer un poco de meditación. Se ve muy oscuro. No sé si puede subir el brillo luego. Luego, luego. O sea, le digo algo de eso. Luego, dos veces. Así que sí. Ahí están. Este es mi anime favorito, ¿vale? Luego, el manga tendría que haber sido pasada en el anime. Está muy bien. Yo os lo aconsejo. Subarto online. Madritos reflejos. Ahí están una centella pequeña que tengo. Es que ha hecho lo para los bichos. Es que ahora viene bien en verano. Abrigo. No sé nada. Voy a encender la luz. Que algo hará así. Bueno. Tengo que tener una luz ahí. Y esto. La ventana. Dí que sí. Esto, ¿vale? Son los dibujos de mi mejor amiga. Dibuja genial, ¿eh? No me digáis que no. Flipáis ahí, ¿eh? Flipáis con los dibujos. ¡Chicaneco! Espero que se aprecie bien. Ahí estoy con mi abuelito. Esto es lo que es la estantería de los libros. Estoy aquí tomando la cama, ¿sabéis? Para enseñaros. Porque si no, no puedo apuntar bien. ¡Hala! Está mi cama. Con la bolsa de plástico. Bueno, pues. Ya sé. Si tengo mal pulso, me perdonaréis ya. Pero es que no. Siempre he tenido muy mal pulso para estas cosas. Bueno, ahí veis. Tengo sagas de libros por todo lado. Harry Potter, Narnia. Esos son Arcanus. Por ahí tengo los Artemis Foles. Artemis Foles es mi saga favorita. No tengo otros libros porque son ocho, ¿vale? Es esto. Pues si queréis cogerlo. En Colfer, ¿vale? Artemis Foles. Es mi saga favorita, la verdad es muy bien. Vale, el mundo subterráneo de la magia y no sé qué. Y un... Un adolescente genio que quiere hacerse muy rico con el oro de los seres mágicos. Y ahora no consigo meter el libro. Me cago en todo. ¡Entra! Bueno, ahí estáis viendo. De vestir el Corán, ¿vale? Ay, me he hecho usar las dos manos, perdón. Por Dios. Los tengo que acostumbrarme a hacer vídeos mientras muestro cosas. Ahí están los Juegos del Hambre. Oxidea también está muy bien. Sacred Academy también me encanta. Maleficio, trilogía, está bien. La Bruja Dorada. O sea, lo que es... La Bruja Dorada es... Me hubiera gustado que hicieran sacar las tres películas. Pero solo han sacado la primera. No, bueno. Es lo que hay. Estaba apuntando por allá y está... Ah, ahí. Ahí. Se pasa por no mirar la pantallita. Bueno, pues ahí está el diario de hoy. Seguro que alguno lo conoceis. Oxapolo. Bueno, si no está mal. Pero nie. No es lo que más aconsejo, a verla. Pues ahí está mi carpeta, ¿vale? Quizás podría enseñaros mi... Mira, a ver la carpeta, ¿vale? Esto es la entrada de las pomangas, por favor. No voy a hacerla mucho. Lo voy a decir que hay algún hacker aquí que me... Que me robe el código de barras. Ay. Mi carpeta. Tiene un montón de cosas, la verdad. Toda la comida que tenía había tapado. ¡Mates! Like si no te gustan amates. Like si también te gustan amates. Like si te gusta el vídeo en general. Oh, sí. Aquí están unos poemas que tengo. Algún día pasaré mis poemas. Sí, sí, sí. Algún día. Algún día. Algún día hago un directo leyendo mis poemas. Este es genial, ¿vale? Un pasaporte gamer. ¿Veis? ¿Veis? Este es un pasaporte gamer. Con su respectivo documento gamer de migración. ¡Mareaos! ¡Mareaos! Sí, vale. Esto lo hago yo todo a bol y rotulador y eso, ¿vale? A mano. Soy un genio, lo sé. Esto es genial, ¿vale? Porque cuando me aburro, invento dibujos, ¿vale? Y en este caso, este... Si lo consigo desplegar bien... Vamos a ver. Bueno, a ver. Más o menos os lo puedo enseñar. No sé si es especial, si se ve bien, ¿no? Sí. Paso por paso, ¿vale? Cada cuadrito es el siguiente paso que hay que dar. Y como que tuve que repetir lo mismo varias veces. Pero es divertido. Lo que hace es interesante hacerlo. No sé. Bueno, pues... Soy hermoso. No. Soy... Una diva entre los orcos de Mord. ¡Chan, chan, chan! Pues... Hasta aquí el que hay en mi bolsa de plástico. Espero que os haya gustado y... Me puedo sentar. Y es una cosa. Como esto no tiene muy buena calidad, voy a ir al ordenador y... Termino el vídeo ahí, ¿vale? Sí. Hasta dentro de un segundo. Bueno, ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Pues dale like. Si es lo primero que hay que veis mis vídeos... No, no voy a hacer eso. Me hacía todo Dios. No voy a hacerlo. Nunca lo he hecho y no voy a hacerlo. Si voy a decir que... Bueno, tenéis mi Twitter en la descripción. Se ve por ahí. Pues si queréis seguirme. Pues estoy ahí. Digo si estoy haciendo un vídeo no sé qué. Si estoy haciendo no sé qué. Si voy a subir un vídeo. Cuando voy a subir. Pues más o menos lo voy diciendo ahí. Así lo tendréis en la descripción. Si queréis darle a like, le dais. Si no, pues nada. Si no os ha gustado el vídeo, le dais like. Y... Y si no estáis suscribiendo, lo que es suscribir. Pues suscribir. Al final lo acabo diciendo. Pero bueno, es que... No sé. No sé. Pues ahora sí, ya. Dejad girar. Sí, ya. Ya. ¿Qué tal? Vale. Hay unos párpazos rojísimos. Ah, no. ¡Ah, orto! Perdón por mi estupidez hace un segundo. Me tapo la cara con vergüenza. No, no. No puedes engancharte como una serie, ¿verdad? tú solito no, deja de hacerlo a mi igual a este vale 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 si yo tengo buenas ideas con el joder en el canal tengo que ser el más listo ¡Matella RIS! ¡No, no funcionó!